Eres un joven, en una oportunidad te tentaron para con un arma de fuego asaltar como una despensa. Este joven como puede estar conectado, puede estar aquí. Yo lo vi hoy, antes de salir, el Señor me lo mostró bien y vas a llamar a este joven, porque quiero solucionar algo. Fue una tentación, aún no lo llegaste a hacer, pero te tentó el enemigo hacerlo, fue con un arma. Y Dios me dijo, vas a cortar algo de esta persona. Si estás aquí, yo te invito a pasar. Diga conmigo, ¿el Señor quiere el avance de ese joven? Toca, Señor, esta familia ministra con el poder del Espíritu Santo, su bebé. Te presentamos, se va, Señor, todo espíritu de muerte, de división, espíritu del pasado. Hoy tenían que hacer el asalto. Hoy no se tenía que hacer, pero no se dio. Porque el Señor me dijo para venir acá, porque todas las semanas... Planificaron una despensa. Sí. Y... Como te voy a decir, todo el tiempo, todas las semanas, yo tenía tu rostro... Yo siempre le veía a Dios y a vos. En una isla, le veía a vos. Y yo siempre corría de vos. Siempre corría. Y Dios, vos me llamaba y yo corría de vos. Quería oírme de vos. Me empecé a juntar mal, juntarme con personas que no tenía que juntar. Perdi casi todo, pero corría un trabajo. Ahora me quedé sin trabajo, porque yo tengo fe en Dios, que Dios me va a liberar. Yo lo busco de Dios. Yo no estoy viniendo solo por necesidad, no. Porque quiero tener esa paz que yo tenía antes. Por esa tranquilidad, ese amor de familia que yo tenía. Yo por eso vengo. Quiero... Quiero darle a mi hijo de los mejores. Quiero que él siga el camino que yo enseñaba. Quiero darle de chiquitito para que él sea. Y cuando el Espíritu Santo ya habló por mi boca, era a vos. Se tentaron para con un arma de fuego asaltar como una despensa. Y planificaron eso a hacer hoy. Pero Dios te dijo, vení a la iglesia. Impresionante. Impresionante, amado. ¿Cómo obra el Espíritu Santo, amado? Por eso es que usted no se tiene que preocupar por su familia. Ocúpese en orar nomás. Dios ya estaba orando en vos. Dios dijo, te tocó el corazón ahí en casa. Capaz hubiese cometido y eso hubiese salido mal. Te hubiese ido preso. Pero vos preferiste venir a la iglesia porque escuchaste la voz de Dios. Eso es la obediencia. Y eso es el temor a Dios también, hijo. Y ese es el principio de la sabiduría. Amén. Y yo declaro que Dios te empieza a levantar, te empieza a ayudar. No sé por qué me vino el nombre de Fabricio. Fabricio me vino el Señor. ¿Cómo? Mi amigo. Yo no sé, pero como que iba a haber un contacto con este muchacho para hacer eso, para hacer ese robo. ¿Es así eso, hijo? Sí, Señor. Y el Señor me dijo, con tu amigo Fabricio lo ibas a hacer. Pero yo te hablé al oído y te dije que no. Diga el Señor está aquí, moviéndose.